Soy Carlos Miguel Vera Santos, Carlos Vera. Soy de Manta, Ecuador, y ahorita estoy entrenando en Washington, D.C. o en Falls Church, Virginia, en la academia que se llama 50-50 Martial Arts Academy. 50-50 Martial Arts. Mi estilo de pelea es diferente porque es una mezcla de taekwondo, con capoeira, con kickbox y obviamente jiu-jitsu, porque tengo mi entrenador como Ryan Hall. Entonces es un estilo de movimiento, de fintas y de bastante diferentes tipos de patadas, ¿no? Tenemos patadas voladoras, patadas que giran, diferentes tipos, diferentes estilos. Mi movimiento es como, le digo, como una mezcla de capoeira con taekwondo. Entonces es bien chévere, es bien bonito y a la gente le gusta verlo. Mi experiencia en esta temporada ha sido interesante, ¿no? Porque tenemos a Conor McGregor, tenemos a Chandler y yo estoy en el equipo de McGregor y la verdad que el tipo viene y trae bastante energía, sabiduría y es bien arrecho, es bien loquito también a la misma vez. Entonces esa experiencia es bien chévere, es bien bacán tenerlo a él como coach. Y después estar en una casa con 16 otras personas es algo un poco difícil a veces, porque sea lo que sea, somos amigos, pero a la misma vez somos oponentes. Entonces estar dentro de una casa con una persona con quien puedas pelear, a veces las cosas se ponen un poquito intensas, ¿no? Pero ha sido una buena experiencia como hombre para crecer como persona. Poder representar a mi país, a Ecuador, ha sido mi sueño desde que yo era un peladito, desde que era muchacho, ¿no? Porque sea lo que sea, llegué a los Estados Unidos de muchacho y no fui ciudadano, no fui ciudadano, entonces no pude representar a los Estados Unidos, no sabía el idioma muy bien. Entonces desde niño yo he tenido este sueño para poder representar a mi país, a Ecuador. Y ahorita estar en decir en un estadio o en la liga donde yo puedo de verdad representar a mi país, es el sueño que he tenido desde muchacho y ahorita está pasando. Estoy muy feliz, siempre voy a representar a mi país, a la tricolor. Y aquí estoy para mostrar que un ecuatoriano es un guerrero. Chito Vera es el primer ecuatoriano que ha llegado a la UFC y nosotros lo vimos en TUF Latinoamérica. Y después él ahorita, él tuvo bastantes derrotas al comienzo y él pudo sobresalir y salir adelante y mostrar que él es un peleador de calidad, ¿no? Entonces él pudo, su historia es muy interesante, él llega de un pueblo pequeño. Chone es bien cerca a mi pueblo de Manta y él ha ganado, ha perdido. Y después de eso llegó y regresó más fuerte, más técnico y más arrecho. Entonces su historia inspira a todos los ecuatorianos. Entonces aquí estamos ahorita intentando hacer lo mismo, ¿no? Entonces, arriba Chito.